Opa Las tengo enfrente Oye, bro Bro, ¿cómo has estado, crack? ¿Cómo has estado, bro? Ay Vámonos Ya va a venir, si solo escucho un ruido Y se asoma, ahí viene, de hecho Vení vos, vení Tomala Tomala A ver, lo que vos se mueve Parece chilote, mira ¿Qué onda, muchachos? Yo soy Deku Y pues estamos acá con Mr. Mead O Mr. Mead, o como se diga Le vamos a decir al chuletitas Como sea, le vamos a enjugar A ver El Don Carnitas le decimos Dificultad normal Sí, normal, ¿no? Yo he jugado un poco, ¿eh? No crean que soy tan Tan noob Y bueno, los pongo en contexto Aquí lo que tenemos que hacer es salvar a nuestra Novia Bueno, no es nuestra novia Pero Pero la vamos a decir así De este De este psicópata carnicero Que la quiere Se la quiere comer Bueno, nosotros también la queremos comer Pero de otra manera De ustedes me entienden Como sea, yo voy a decir lo que hay que hacer Más o menos Porque Con decirte que ayer me desvelé hasta las Tres de la mañana Jugando Así que Vamos de una Por acá tiene que estar una llave Verde Que nos va a servir para algo Y parece que no está Parece que me equivoqué Mis cálculos fallaron Será que he jugado muy poco Será que aún no sé del juego No lo sé, compadre Eh, a ver ¿Qué es esto? Un martillo Perfecto Por acá tiene que estar entonces Perfecto En efecto Está acá la llave verde Y se cayó allí La escopeta Va a venir el Carnitas Hola, carnitas ¿Cómo has estado, compa? Yo muy bien Gracias ¿Y tú? Bueno, hay que abrir la puerta Déjame en paz, carnitas Solo vine a saludarte Perfecto Ahora Voy a subir de una Al segundo piso A buscar Las tenazas Para A ver Aquí no hay nada A ver Creo que no va a entrar acá Creo que no va a entrar acá Si no entras algo Ni siquiera lo escucho Pero es que tengo miedo Que vaya a abrir la puerta Creo que viene Creo que viene Ojito allí Ojito Bueno Lo vamos a arriesgar Copa Las tengo enfrente Oye Bro Bro ¿Cómo has estado, crack? ¿Cómo has estado, bro? ¡Ay! Vámonos Vení para acá, vos Vení para acá, vos Vos Estoy hablando Estoy hablando No A ver No, 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 no Aquí estoy Mira, vení No Bueno, voy a tener que dar la vuelta De regreso, men Necesito encontrar Necesito encontrar Necesito encontrar Esas tenazas Cancrejas O como Se le diga Esa huevada Para Por lo que veo No está acá Tranquilos Que tengo todo Fríamente Calculado, eh Si sube Me tiro Por allí No hay nada allí A ver Allí hay una llave Que no Nunca le he ocupado No sé ni para qué es Vale Y aquí arriba No hay Parece que no Parece que no están Las tenazas Ni nada Perfecto O sea Que está Estoy perdidísimo Perdidísimo A ver Uy Bueno Haremos los cajones Si viene Pues Ni modo Lo Lo matamos No sé ni con qué Pero lo matamos Ok No, amigos Que dónde está Aquí está Aquí está Aquí está Ah, pero es que Esta no Este es un alicate Este alicate Sirve para los Bueno, me lo voy a llevar De una Para el lugar Donde lo voy a ocupar Que es acá Y lo voy a tirar Para que el viejo venga No sé por dónde van a ir Ojalá que vaya Por el otro lado Uy Ay Es que este min Como Como Uno se cansa Amigo Voy a dar la vuelta Igual Y voy a cerrarle La puerta En el hocico Listo Vale Ah Tengo que buscar Por acá Las tenazas Estas Estas No están acá Acá creo que no se puede abrir Vamos a ver los cajones Estos En estos cajones Ay, amigo Ya estuvo bueno, boludo Déjame un paso Aquí está Ya la vi Ya la vi Ya la vi Ya la vi Ya abrí Pero Tengo que sacar A este men Ven de acá El boss Boss Venite Venite Vale Ya lo saqué Así que Las vi acá Acá estaban Mira Perfecto Perfecto Vale Ah Sigue ahí Sigue Yéndome Ese tipo Bueno Como sea Creo que Ah Ya me acordé Para dónde es esto Esto es para acá arriba Voy a cerrar la puerta No va a ser que entre acá Este tipo Y pues no quiero eso Y Quitamos esto Perfecto Ahora soltamos Listo Espero que acá esté el código El código Uy Aquí está Ya lo vi Entramos Y no hay nada más Solo el código Perfecto Quiero ver Si esto Esto lo voy a ocupar Así que me lo voy a llevar Ya sé que aquí está el código Así que no hay problema Para quitar las tablas De acá Del cuarto Donde la tiene cerrada Uy Esa es como una alarma Y cuando Cuando suena bien El tipo O sea que Tengo que hacer esto Rápido Quito los clavos Perfecto Va a venir Ahí viene de hecho También hay un problema Acá Ese es un cerdo Que está por allí Que viene Y Bueno Ja 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 Vale Ah El alicate Lo dejé por acá ¿No? Lo dejé tirado acá Acá Sí, acá está Listo Ahora tengo que ir A quitar El otro ¡Ay no! No No, no, no Amigo La regué Es que no escuché Ni pasos No puede ser Crack No puede ser Amigo Bueno Como sea Botamos esto Y esperamos A que venga El animal este Vale Por lo que sé Hay que tener cuidado Con este cerdo Porque es muy peligroso De hecho Viene ya Uy Pasó De largo No Bueno ¿Dónde me...? Ah En la entrada de la puerta Acá fue La escopeta ¿Dónde la dejé? No me acuerdo Eh, men Pero que Que gana De aparecer Donde yo estoy ¿Eh? Espérate Que ahorita Te silencié Yo, crack Ahorita Te voy a silenciar Porque vos No me dejas Tranquilo Yo quiero Vivir mi vida Normal Y contigo Pues no puedo Así que ¿Dónde estás, Crick? Hazme el favor Y aparecete No, gente Lo quiero silenciar Voy a botar Acá la escopeta Para que venga Ya va a venir Si solo escucho Un ruido Y se asoma Ahí viene De hecho Vení vos Vení Tomala Tomala Lo que vos Se mueve Parece chilote Mira No Qué pedo Bueno Eh, voy a botar Esto de hecho Acá Y voy a buscar El alicate Que lo he tirado Por acá Sería bueno Silenciar El cerdo Tal vez no me ataca Voy con la esperanza De que no me ataque Donde corras Para donde mí Y me atrapé Cerdo Cerdo Hijo de la cerda Te prometo Que te voy a matar Listo Vale Aquí Ah, el código El código Irlo a intercambiar allí Y conseguir la llave azul Pasemos acá por Qué feo sos O sea, yo soy feo Pero vos me ganaste Amigo O quién sabe Tal vez, ¿no? Tal vez yo sea más feo Como sea Bueno, vamos a ir allá arriba A ver qué onda No, me hace falta el martillo Es cierto Y ya se me olvidó Donde lo vi Creo que lo vi Por Aquí Estaba, ¿no? Aquí está, de hecho Listo Va ¿Cómo es? Ah, aquí se rompe Cierto Ya me acordé Listo Y Ah No lo puedo agarrar Aquí está Código Listo Agarramos la chave, amigo Perfecto Y vámonos Hacia la Liberación Ya casi se va a levantar Solo son como Dos minutos Creo Así que Según mis Según mis Deducciones Cuando yo vaya De regreso Ya va a estar levantado A ver, quito esto Ah, ya sé Un dardo Acá hay dardos En esta cosita Pistola de dardos Y dardo Si se levanta Le pegamos un dardazo Y lo dormimos Y ya nos queda chance Para Para conseguir La otra llave Porque he hecho La llave Está debajo Del refri Algo así Uy, se levantó ya, eh Man, que no me aparezca acá Porque es que yo tengo Una suerte Que de una Me aparece en el bocico Y me termina matando A ver Pero por lo que parece No A ver Listo La llave La llave tiene que ser acá Dele Sí, acá está Mira, mira Vámonos Vámonos Ya nos vamos Bebé Espera que voy por ti Espera que voy por ti Milady Tu príncipe azul Te va a salvar Listo Esto se pone acá Listo Llave azul Vámonos Bueno amigo Fue todo un gusto Un placer Pero creo que es la última vez Que te voy a ver la cara Porque ya me voy De tu casa Decirte que no me gustó Para nada Tienes una casa muy fea Me da miedo Pero yo me agarro A mi esposa Y me voy No amigo Me viene siendo el cerdo No No Me volvió el cerdo Listo Que no me mata Lo logré gente El mismo cerdo Creo que me viene empujando What the fuck No bueno Y pues así Lo finalizamos Uy No se re enojó El tipo No Bueno lo conseguimos No se en cuanto tiempo Pero creo que fue Un buen tiempo Que se yo Pero me divertí Eso es lo importante Y pues nada chicos Espero que les haya gustado El video Recuerda que si te gustó Puedes dejarme un pasote Like que yo me va a hacer Muy feliz También Voy a intentar hacer Un speak run De este juego Creo que Estuve viendo videos Por ahí El record es De 6.25 Entonces voy a intentar Hacer un speak run No se si va a ser En el modo extremo Voy a practicar Para hacerlo Como sea Recuerda que si quieres Que juegue algún juego Tu coméntalo Ya abajo Que yo te voy a dar Corazoncito Porque aquí todos reciben Corazon Y pues voy a jugar Ese juego Así que Sin nada Nos vemos en el próximo video Chau chau